Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios aliados con las oligarquías de cada uno de los países para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar en la lucha. Otro país sumido en la miseria, otra cruzada Europa pide más, seres humanos entre metalla buscando un hueco en algún lugar. Mólate, la tuta del primer mundo tiene interés, tiene el poder, la puerta y medios para no dejarnos encender. Y aquí nos esclavizan a un sueldo y nos educan para acumular miles de trastos, basura y mierda que luego tendremos que pagar. Visto lo visto, gracias Dios que me da fuerzas para trabajar. Y así ganarme el pan cada día para que esta mierda siga igual. ¿Quién te hace ver? Que hay gente mala en otro país. Con la excusa de que el terrorismo va a combatir. Es luchar la TAC, la guerra es un negocio brutal. Oh, no quieres ver, esto ya se repite una y otra vez. Padre nuestro, escúchame, el dinero es nuestro rey, él será mi salvador, nuestro imperio, nuestro dios. Mientras inocentes huyendo de la muerte, alimentan conciencia vacía de occidente. Hala de poderes que están no omnipresentes, recogen sus pedazos riendo entre dientes. Terrorismo es todo lo que hacéis para perpetuar vuestra especie en poder.